Cobertura especial, elecciones 2017 Notimex Con los honores al ábaro patrio en el Parque Morelos y posteriormente con la instalación de la sesión permanente del organismo público local electoral de Veracruz inició la jornada electoral para renovar 212 presidencias municipales de Veracruz El organismo público local electoral de Veracruz damos inicio a esta sesión permanente de vigilancia de la jornada electoral José Alejandro Bonilla recordó que para esta jornada electoral se instalaron 10.219 casillas 4.810 básicas, 4.481 contiguas, 7 especiales y 921 extraordinarias en donde participarán más de 71.573 funcionarios de casilla El padrón electoral está conformado por 5.584.171 electores de los cuales 5.575.719 podrán votar al encontrarse en la lista nominal de Veracruz Los candidatos que logren la mayoría de los votos recibirán su constancia de mayoría por parte del órgano electoral y deberán tomar posesión del cargo el próximo 1 de enero de 2018 cargo que ocuparán por cuatro años Con información e imágenes de Ángeles González Bretón Enviada Notimex